Yo digo que cada uno diga un número Ok, va Ya lo tengo ¿Cincuenta y dos? ¿Uno? ¿Ocho? ¿Cuatro, cuatro? Se aventó dos ¿Cuatro, dos, siete? ¿Once? ¿Uno? No, váyase a la verdad ¡A la más, Roberto! ¡Te toca, Roberto! ¡No, no! ¡Dale! ¡No, porque yo no quiero! ¡Putita! ¡Ocho! ¡No mames! Ese no era... ¡Dia! ¡No, ya, ya, ya! ¡No hagan eso! ¿Qué pasó? Juan Sebastián ¿Qué pasó? ¿Tú a quién insultaste en directo? A la mamá de Ed ¿Y por qué? Porque es una puta ¡No, sí! ¡Ey! 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 ¡Es que no tengo el contacto con ella! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! Vai ¡Dev! ¡Evañadísimo! Que si, me perdonas Sisto Puta, a ver, haz uno así tú, cabrón Pues no mames, no tienes ni cara, wey ¡Hasta que verga! ¡Pues claro! ¡Esa es la idea, estúpido! ¿Qué pedo con ellos? O sea, no tienen caras, güey. Aparte, él no es gordo. ¿Alguien lo resucitió? A él. Yo no me lo vi. ¡Chis, chis, chis! Sí, todos están en pareja y yo estoy solo. ¿Es cierto? Excepto que... Bueno. Bueno. Excepto que bueno. La cruda realidad. Excepto que Pan y Nubia ya no andan. Eso es cierto. Bueno. Bueno. Ya, güey. Hablemos de este esposito. Estaba bueno ese tema. Un lío, Kento. Ese tema, ese tema, sí me lo sé. Era bueno. Ese tema, sí está interesante. Ánimo, raza. Ánimo, raza. Ánimo, raza. Ánimo, raza. ¡Raza! Ya. ¡No mames! ¡No! Estoy bien. Ey, ¿qué onda, Marcelo? Nos puedes dar un segundo. Estamos teniendo un par de fallaces. Ya sabes que aquí en nuestros programas casi nunca hay fallas. Ey, Marcelo. Dime. ¡Mmm, agachati con los celos! ¿Qué? Verga. Este es mi talento. Ay, no. ¿Lo dijiste tú? No, espérate. Sí, yo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es un muy buen talento. Es buenísimo. A ver, hazlo, 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 hazlo. ¡Mmm, agachati con los celos! Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. A ver, dilo muchas veces. Muchas, muchas veces. Mg, agachati con los celos. Agachati con los celos. Vale, hermano. Igualmente... ... ¡Ah! ¡Ya te pendejo! No le vamos a pedir nada. Ya no mames. Quiera que se despedida como a Kim, güey. No se va a despedir como él. Ni siquiera suena como él. ¡Ay, Dios! ¡No sonaba nada! No sonaba nada igual ¿Cómo no? ¿Quién fue? Como que aprobó a ese güey